Aquí hay mujeres bonitas, aquí hay mujeres bonitas, uy, aquí el único maluco soy yo, porque son fileños estoy. Ay, dile que yo hace rato lo dije, uy, que tú leyes amores conmigo. Ay, dile que yo hace rato lo dije, uy, que tú leyes amores conmigo. Por eso que yo no veo rato lo digo, que ya he concluido el amor de los otros. En el rato que conté bien conmigo, que yo haré lo mismo por bien que no soy rato. Ay, dile que yo lo hice. Ay, dile que yo lo hice. Ay, dile que yo hice rato lo dije, uy, que tú leyes amores conmigo. Ay, dile que yo hice rato lo dije, uy, que tú leyes amores conmigo. Ay, dile que yo hice rato lo dije, uy, que tú leyes amores conmigo. Ay, dile que yo hice rato lo dije, uy, que tú leyes amores conmigo. ¡Háganlo mismo con frío! ¡Hay de gente que yo quiera a mi novia! ¡Y ella! ¡Háganlo mismo con frío! ¡Suscríbete al canal! Dile, yo lo hice Cañalo, yo lo hice Una bulla, una bulla, una bulla Ya estamos en la despedida Ok Gracias Gracias